Muy buenas invocadores, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en la grieta con Brown Y bueno, vamos a darle caña Ahora ya que vamos, tenemos un Chogaz en la jungla, un Zack en top LeBlanc en medio y MissFortune en carry Y el otro equipo son Kalista y Morgan en botlane Rengar en top, Twisted Fate en medio y Fidel en la jungla que está Está Fidel Stick muy OP últimamente, se lo coge todo el mundo, no sé yo Está muy de moda Vamos a negar aquí un poquito Vale, empieza en azul nuestro Chogaz No sé si es que pinguean al Zack Voy a subirme de la Q Es más disco invernal Vale, aquí no creo que vengan, ¿no? Siendo un Fidel Stick, un Invade es un poco raro Bueno, va a empezar en el Zapete Yo voy a tirar para abajo ya Que no creo que vengan A ver qué tal contra Kalista, que joder está OP Como todo lo que sacan Bueno, de momento aquí no aparece nadie Aquí está ya la Kalista Nos movemos como una Saca la de ti A la de tu JT en esa también Esto me lo guardo para el tanque Eh, me dio Nada, no le he dado, qué mierda Toma ahí, cabrona Bueno, le he saleado ese Ey, más alta la pasiva, esa hija de puta Bueno, el Fidel Stick no creo que nos ganquee, ¿no? Hasta que no sea más alto Puto rango, tío, que tiene esto Voy a guardear por si acaso venga Son dos ellos ahora, vale Y el dos, me refiero Me voy a coger el tanque Ahí está Toma, hija de puta Bueno, bueno, a ver Mis fortunes y me carrilé ¿Esta por qué viene tanto para acá? Suelo leer la W ya ¿Dónde vas, Misfort? ¿Dónde vas? Como se la juega, eh Yo con esos Vayne de Morgana Uf, no se la jugaría tanto Nada ¡Vamos! Está por el culo para mí Se escapaba Así que había que darle Ah, vale Que le apriete Que apriete Que nos vayamos a comprar A ver, bueno Yo creo que sí que va a perder Alguno Su calista Vale, voy a mejorar El escudo este Y me pillan un War Y una Potti Ahora que me dé Vamos, vamos Aquí está Antes sí que me pillaba el objeto De los Wards Antes que Que la mejora del escudo Pero Últimamente no Casi que lo priorizo más esto Y me pillo algún War Suelto Antes que Mejorar la piedra De los Wards Y vamos Creo que va mejor Te da más oro y tal Un poco más de vida En este caso Bueno, bueno Mi carry ¿Cómo lo ha liado, tío? Dios Me he salvado Le he tenido que hacer Joder Vale, ahora no te arriesgas mucho Mi fortuna, tío Madre mía Si no iba a flashear Se mete mucho Bueno Ya es que la han rodeado y todo O sea Acojonante Este guard De momento Lo voy a guardar Porque vamos Como lo empaño Eh, que me da Bueno 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 Joder Hostia Al final Ha salido Regulero Pues que han venido Todos A ver que hacemos Aquí Nada Una mierda Vámonos 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 Se ha cogido el puto guard y todo Notas El puto cangrejo este Mierda Yo Vámonos Y me pillo ya La piedra Bueno Ahora con más calma Así que veo que no ha salido mal ¿No? Porque han venido Twisted Fate Con ulti Fiddlesticks Y al final Solo se han llevado una kill Y nosotros otra Así que Está bien Uno por uno Y han venido cuatro Tío Ha gastado Tepestad Que eso sí Pero bueno Se ha llevado la kill Sí La ha salido worth it Total Bien Mi suerte Sálvate Aguanta No, no, no Que te va a matar Te mato Nah He tirado ahí El stem Y ahora tiro mal La esa Joder He tirado el stem Y se ha tirado El escudo Tío Nunca negativo Siempre Positivo Me da su calista ya Y tengo ulti Que eso es lo que importa Ahora Sí, sí Tú apretas la línea Tu carry Morgana Muy bien Siempre Siempre Puedes confiar En Brown Joder Lo que come Mi amiga Me suelto Ese mozo Ahora Oh vamos Antes me han saído Por detrás Tío Voy a ponerlo ahí Dicen que vienen El varón Uy, el varón El dragón No Me cago sin guard Me cago sin guard Vamos, hombre Buah La mierda, tío Me pregunto Que habrá más allá Se ha guardado ahí El Fiddle Yo no voy a llevar Ni uno o qué Sí, pues Tengo ahí una vida Cojonuda Me piro Mis fortunas No la digues Va, botas Este Vendo Vale Me he pillado Un par de pociones Las botas Y un pink Y he cambiado el trinket A ver si no muere ahora Mis fortunas Es que ya va O sea Vale Están los dos Espérate O sea Te van a zonear Te van a coger Aquí falta Morgana Sonrisa Ya va Ya va Toma Morgana Puta Cuando te cueste avanzar Llama a Brown No tomo la pot Y van a venir a por nosotros Es que está claro Tanto rato viniendo Nos la van a liar Verás Cuidado Que guarde Ah vale Están arriba Acaban de hacer TP ahí Con la mierda esta Del Twisted Y he fallado eso Me cago en todo Mete Mete Uff La calista Con las Con las Las lanzas estas Que te mete Así haces un buen gesto Me tira eso Nunca negativo Siempre Positivo Que si Leblanc Coño ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Y nos han dado Asistencia muy mal Buah Más jodida Ahí Hostia No tengo vida Para ayudar Se pira Se pira La calista No Se ha quedado Al final El El Fader Vale Ya se va Sabe que estamos No hay tiempo Para preocuparse Y en cuanto Tenga Morgana Estoy mal No puedo Tradear aquí Con nadie Mi Fidel Va a saltar Por ahí Veréis Que risa Mira Morgana y Fidel Tengo que tirarle el ulti Para desengajearla Para desengajearla Buah Para desengajela Donde va O Mátale, mátale de Blanc Bien Vamos Vamos, vamos, vamos a hacer esto Me meto ahí de primeras De primeras, vamos Voy a zanearle Va Buena, buena, ha estado mal, joder Y mis fortuna arriba, ¿no, tío? ¿Por qué haces eso? Bueno, mejor botas De movimiento de estas, de movilidad Y voy a ir a por el corazón helado Me encanta con Brown este objeto Sobre todo en esta partida Venir bien por el Rengar Y por la Kalista Y aquí, uff Si no llego nos tira la torre A ver, a ver Y aún así, aunque llegue, a lo mejor la tiran Pasan de mí, pues La tiran Nada, chogas Ahora voy, ahora voy Vamos, vamos, chogas Vamos, vamos, vamos No, no, qué coño Joder, qué hija de puta, tío Con la mierda La mierda pasiva esa que tiene La mierda pasiva esa que tiene, pocha Han matado a Chogas y han matado a mí, coño Cago en la puta Qué mal Bueno, voy a mejorar esto ya Aunque solo sea esta pieza que te da mucho La reducción de cooldown y algo de armadura Y que ha matado Pues daño físico y mágico Más mágico el Feeder Es el que me ha reventado Aunque se haya llevado a la otra la ayuda Así que lo siguiente va a ser un Solari de estos Un medallón Para coger un poquito ahí de resistencia mágica Lo bueno, llevamos un dragón Extra, ¿no? Que ellos no tienen A ver cómo vamos a la gana Vale Voy a poner unos cuantos wards Este más profundo para ver a Fiddle si se mete o algo Aunque está arriba Una gicalista, hoja Otra vez Tiene mierda de ulti Joder ¿En serio? Dios Oh my god Que nos vemos algo de coña Están los tres, aprieta Uf, uf, como nos hemos salvado Yo me tiro ahí todo Ahí con la w doble Digo, me mata el charco Como pase por encima Pero vamos, lo ha hecho bien la mis fortuna Vale Vamos a pillarnos la mejora ya casi Un ping Y voy a ver si guarde un poco El siguiente dragón es en dos Ya está el Fiddle aquí Ando por culo Mi madre siempre decía No pierdas No pierdas Joder, renga Venga, fiesta Ha guardeado, no Nos movemos como una manada Vale, voy a poner el ping aquí Uf, casi Que le ento he estado, coño No me he dado cuenta ¿Dónde vas, tío? Está ralentizado, coño Pero yo creo que no lo han timeado muy bien Esa cangrejo Porque todavía le queda al dragón Quiero apretar Buf, así hacia abajo No No ¿A salvo? Sí No, hijo de puta Hijo de puta, tío Tenía ulti el twist Yo creía que había venido con ulti Es que no hay que pusear ahí tanto O sea, mis fortunas se han empeñado en pusear Me ha pingado para pusear Y claro, pues eso ha pasado Puseamos Bueno, a ver qué tenemos por aquí Pues ya le queda Así que me voy a empezar el medallón Y ahora el dragón otra vez Que ya ha salido Vale, venga Vamos, vamos, Brown Vamos Se se lo hacen 100 metros Pega el calvo Ahora ya, dos dragones Es que no hacía falta pusear antes Vamos a para arriba A ver si jugamos al Rengar O guardeo profundo aquí en su jungla Vale, no hay nada Esta chica Me va a matar de un susto Vale, creo que cogemos el cangrejo Pues no Quería guardear solo Vale Me he colado No me jodas El Fiddle va por ahí Bueno, hay 3 aquí Y Fiddle Y Morgana abajo Sí, sí Bueno, se ha petado Disfortuna A Morgana Este tiene que estar ahí Chequea 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 Vale, vale Pegad ahí Bien Coño, les he zoneado a los dos Pues que menos, ¿no? Hay que vencerla a Teamfight No me jodáis Bueno, yo me voy a pirar Que mi vida va jodida, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué dices? No nos has visto, chico Vamos a ver ¿Dónde está esto? Aquí El escudo que te da Es muy bueno Me lo pongo ahí Fácil En el 1 Hostia, mi Fortuna Corre Corre por tu vida Vale, a guardar Ahora que sí Vale, para el dragón Queda todavía mucho Voy a meterme aquí Voy a limpiar esto Seguro que hay un ward Pues no Me colé ¿Aquí un pink? No Tampoco No sé yo, eh Mis Fortunes No, no, no Joder Vámonos, anda Está muy loca esta tía No Es que ese flash ¿Qué dices? Ahora sí que nada Vámonos Toma Se la ha comido Y el escudo este Que digo El de El objeto de super Está muy bien Pero claro Como se me olvida usarlo Que es lo típico Que nos ha pasado a todos Con el zonjas Vale, déjame alguno Maja Pues no me deja ninguno Ahora sí hay que apretar Porque están estos tres aquí Y han ido para allá Todo su equipo Así que ahora sí que se puede pulsear bien Vamos Venga, vámonos Bueno, ha muerto el equipo Pero hostias Que nos pulsean a nosotros Vamos Brown Botas Necesito las botas Ahora Voy a cortar este pulseo La tira No Sí Sí Joder Puta rabia Para preocuparse A ver Mis fortunes Loca Que te dices Más miedo Muy bien Leblanc Has hecho gastar flash Para eso 24 24 No pierdas Me voy a tener igual aquí Me voy a tener igual aquí Nada, que me va a dar una hostia el Drake Vamos, pesado No le cojo no Y por aquí Por aquí ¿Cómo vamos? Vamos mal Mía, 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 mía Ven aquí, perra Bueno, tenemos una preta del medio muy seria Tenemos una oleada Está, como muera Hasta reviento la cabeza Hostias Este sí que nos jode Tira una escuda ahí Bien Ay, salvarme Por favor No Me va a matar Voy a morir He muerto He saltado y me ha trincao Pero bueno Vamos a tirar la torre Está muy bien Vale Voy a mejorar La regeneración de vida Y para qué más me da Para lo de los guard Y me pillo otro corazón La regeneración de vida No, coño La resistencia mágica Minizack Corre Va a morir Y le blanca aquí Con dos cojones Venga, Brawn Que no se diga El equipo ha destruido Una torre Se salva, chogaz Vamos, hombre Tú corre, chogaz Si tienes problemas Acude primero a mí Yo por aquí No puedo hacer nada Ya El fiel Ven aquí, majo Nos movemos Como una manada Vale Estaba guardado Esto Muy bien Muy bien Muy fuerte Me mata Me mata Ah, le voy a dar pego Un autoataque Que se ha distuneado Joder Sálvame, Zack Bien Me han salvado ahí Por la mínima Me he dado la vuelta Y hostias Lo que mete El colega Rengar Joder Vale Ya tengo esto De Aegis Y ahora por el corazón Que me ha reventado el Rengar Que me ha reventado el Rengar Sí, sí Piraos Podemos hacernos Vagon Si pillamos alguno por aquí Voy a preparar un poco la cosa Hostias Bien La puerta más pesada Puede abrirse Sería momento ideal De hacerse Baron Pero qué cabrones sois, tío Que no tienen Hulk Hay que hacerse Baron Por Dios Pues aprieta al medio Si no Cabronazo Que hijo de puta Si, si O sea Lo que está haciendo Rengar Zack Coño El Baron Sí, claro Mi Fortuner lo quiere No, una polla Luego lo perdemos Ahí está Coño Tengo que mejorar el trinquete Que antes Que antes con Rengar Me hubiera ido bien ¿Dónde estás? Trinket Ah, aquí Vale Mejorado Tengo que hacer el Drake A ver si están listos Y vienen Pero el dragón Buffa muchísimo De la vez No, 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 no... Me haré en acción Me voy a cogerla de ahí Toma, se lo ha comido, chaval Ni escudos ni pollas Vamos, muere, Morgana Toma, toma por culo Ha, me salvé de twist, ¿eh? Zack, 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 zack ¿Qué haces, qué haces, tío? Bueno Al final me matan, colonio, por ayudarle Cago en mi puta estampa Por quedarme aguantando Bueno, corazón de hielo terminado El siguiente objeto Aegis Habría que ir a por inhibidor de abajo ahora todos juntos Me pillo un ping Siempre puedes confiar en Brown Ya, a ver si esperan ¿Qué les cogen? Joder, chogaz No entra a la pantalla Que hijo de puta Sí, tira ahí esa mierda Que te matan, chav ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Pues es GG, yo creo, ¿no? Solo ha muerto Missfort Que estaba muy loca Vamos a tirar ahí solo Vamos, tiramos la torre ya Y el Nexo Bueno Pues ya habéis visto a Brown Lo único que faltaría cogerse a Aegis Y seguramente en esta partida Me hubiera hecho el Banshee's Veil Como último objeto Y nada más, chicos Puedo darle a me gusta Podéis comentar Y suscribiros al canal también Así que nada Os veo en los siguientes vídeos Muchas gracias a todos Adiós Adiós